La cocina de Bora Bora abrió sus puertas y por quinto año consecutivo te va a sorprender. Si, escuchá, combo número 1, hamburguesa gourmet, más cerveza libre, 250 pesos. Combo número 2, pizza libre, más papas fritas, más cerveza libre, 250 pesos. La cocina de Bora Bora abrió sus puertas, ya sabés, Bora Bora te enamora.